A partir de 2015 se dará inicio al decenio afrodescendiente declarado por la ONU en los 193 países que la conforman. La idea es revisar la implementación de las políticas públicas y educativas para combatir la discriminación y la violación de los derechos humanos de esta población. Colombia a través de la Cancillería se prepara para conmemorar lo que será el decenio afrodescendiente. Se busca avanzar en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afrodescendiente en el mundo, que en solo América supera los 200 millones de personas. Pese a los esfuerzos que realiza el país y los organismos internacionales para erradicar este flagelo, Igor Correa, funcionario de Derechos Humanos al servicio de la Presidencia de la República, denunció hechos de racismo en una cadena comercial nacional. Las chaquetas que ellos tenían, tomé una y mirándola, revisándola, luego se me acerca una persona de allí, de trabajadora de allí, y me dice que por favor no toque las prendas porque con mis manos, mis manos negras las puedo ensuciar. Entonces, seguidamente me la quita y empieza a limpiarla con un cepillo. Este hecho ya se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía. Y la indignación también no te hace reaccionar bien. Lo único que yo puedo contar hasta el momento son con testimonios de personas, unas fotos que yo tomé con mi celular, y el testimonio de la misma persona que me agredió, ella debe saber lo que hizo. Tiene que haber cámaras, en todas partes hay cámaras, en todos los establecimientos hoy en día tienen cámaras de seguridad. Las cámaras de la calle pueden probar la hora y el lugar donde yo me encontraba. Actualmente Colombia cuenta con políticas de inclusión y acciones afirmativas que permiten la participación de la comunidad afrodescendiente en diversos escenarios. Con la puesta en marcha del diseño afrodescendiente, se busca entonces que los ciudadanos del mundo, y especialmente en Colombia, reconozcan y disfruten de la riqueza étnica y cultural del país. Desarrollar acciones a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Este es un esfuerzo colectivo que compromete a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a la institucionalidad en general, que nos compromete a todos.